Empezamos la semana con los espectáculos y quienes han vuelto a nuestra pauta juntos es Patricio Parodi y Flavia Laos. Entérense todos. Noticia de último minuto. No, es que de verdad ver estas imágenes nos hace pensar. ¿Retomaron la amistad? ¿Será que de donde hubo fuego, cenizas quedan? ¿Qué pasó ahí? Parece que este fin de semana estuvieron juntos en un lugar que aquí les vamos a mostrar porque nosotros hemos visto esos videos y no pueden negarlo tampoco. No pueden negar que han estado en el mismo espacio respirando el mismo aire. Así que aquí te lo mostramos. Además, Paolo Guerrero y el último berrinche. Así es como han calificado cuando se negó a entrar al partido contra el partido, bueno, el equipo de sus amores, ¿no? Contra Lanza Lima. Todo el mundo dice, no, no ha querido jugar por él. No ha querido jugar por esta cosa. Bueno, han salido ya lo que supuestamente ha dicho Richard Acuña. Ha salido la misma Brunela Horna a decir su punto de vista. Y muchas cosas que, pues, parecería que él ya quiere retirarse de la César Vallejo. Está difícil la situación definitivamente para Paolo Guerrero, pero aquí te vamos a mostrar todo lo que se ha cocinado a raíz de eso. También hablaremos de Carlita Tarazona. Ella se sentó como nueva invitada del podcast de ella, Jaira Plasencia. Y obviamente, pues, se subió hablando acerca de la química, la relación que tiene con Cristian Domínguez. Le preguntaron cuál fue el momento más duro de su vida. Uy, no, de todo. Así que aquí te lo mostramos. Una vez más, Carlita, siento que ha querido limpiarle la cara a Cristian Domínguez. Eso lo veremos en instantes. Pero además, tenemos una nueva serie en Willaxe de Visión llamada El Doctor del Pueblo. Todos los detalles te los vamos a dar en instantes porque muy pronto se estrena y va a estar impresionante. Pero ahora sí, vamos a lo nuestro. Patricio Parodi, Flayalao, Valeria Cota. Mira, yo sabía que esta reunión inminentemente se iba a dar en algún momento pero ya pensé que en algún fin de semana después de que lanzaran el comunicado prácticamente o dos semanas después. Si bien es cierto, pues, hay imágenes en donde se ve que han estado en el mismo lugar. No se les ha visto juntos, pero ya eso es innegable de que ellos han estado compartiendo en esta discoteca. Vamos a verlo. ¿Habrían estado nuevamente juntos? ¿Acaso él ya estaría olvidando a su expareja con su ex? No sean así. Podría ser solo una casualidad de esas que uno... Ahí todo bien, pero la bomba explota cuando aparece una fotografía de la misma noche. Mismo lugar en que vemos a Majo y Patricio Parodi, juntitos en el mismo local Miraflorino en que estuvo Flavio Laos. Sí, la Rube y el Patito volvieron a respirar el mismo aire. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal cataclismo farandulero? ¡Tremenda, terrible coincidencia en la que encontramos! ¡Es el mismo techo! ¡Una de las hermanas de Patricio aparece con la misma ropa! ¡Incluso ella etiqueta al pato y obvio, aquí es donde las preguntas por montón aparecen! ¿Tremenda, Flavita y Patito juntos habrán bailado pegaditos en toda esa noche loca de fiesta? ¿Será que quisieron mandarle un dardo a la booster y que donde hubo fuego cenizas quedan? ¿Qué dirá nuestra Miss Grand International ante todo esto? ¡Solo podemos adelantar que el Team Flavia y Patricio ya está en Alboroto! Miren, esta es una discoteca que se ha puesto de moda los fines de semana porque la fiesta empieza desde temprano y se puede ver a una de las hermanas de Patricio Parodi, si no me equivoco, es Majo, la que vive en Perú porque ellas son gemelas y no es su gemelita que vive en Estados Unidos. Pero bien, Majo siempre ha mostrado la buena relación que tiene con Flavia Laos. A esto súmenle, las mejores amigas se comparten en común. Una de ellas, Kiara, quien siempre está, Kiara Trioso se llama, ¿verdad? Quien siempre está en todos los eventos, ella siempre está en medio de esas dos familias, entre los Laos y los Parodi, ella siempre ha estado ahí porque ellas son íntimas amigas, me parece que son del colegio. Entonces, Majo no tuvo mejor idea que hacer un TikTok mostrando todos aquellos que estaban participando. No, Majo no, fue otra chica, Lorena Celes. Ah, Lorena Celes, bueno, alguien del grupo también. Es que parece que Majo fue la protagonista. Sí, porque sale en todo el video. Porque también está igual que con Kiara. Ah, mira, yo pensé que era Majo. Pero no, fue Lorena Celes, que es un influencer, que también decidió hacer este TikTok. Pero Majo siempre ha mostrado, como tú bien dices, la buena relación que tiene con Flavia. Es más, recordemos que Flavita estuvo en su Baby Shower, estuvo también en otros eventos que ella organizaba, pero obviamente se había deslizado en ese momento que había estado un ratito y después habían tenido que decirle chavo a Flavita para que pueda llegar Patricio y Luciana cuando ya estaban juntas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas todo lo que pasó? Ya, bueno, todo eso que había sucedido, pero Flavia siempre estaba ahí presente, estaba ahí. Tanto así que no se sabe si al final llegó a ir al matrimonio de Máfer o no, porque Máfer es la gemela de Majo que ella se ha casado. No, no fue, no fue. Yo creo que no fue, ¿no? No fue, no. De repente no sé si por un tema de incomodidad o porque no, yo creo que sí la habrán invitado, pero ella decidió no ir porque tiene mucha cercanía. Entonces se ha visto este fin de semana un TikTok que subió a su influencer, Lorena Celis, en donde dice, ¿y ustedes cómo se divierten? ¿Ustedes la pasan bien con Jarrear? Y salen un montón de imágenes. Me encanta su grupo de amigos. ¿Cómo se la pasaron con? Claro, están pasando la bomba, se ve a Quiera Trigoso bailando, se ve a Majo Parodi. Bueno, a la que creemos que es Majo, porque te juro que no puedo diferentear cuál es Majo y cuál es Majo. No, yo creo que es Majo y sale en absolutamente todo el TikTok, por eso pensé que el TikTok era de ella. Entonces en uno de los videos, si tú le pones stop, aparte de que se le va a Flavia, también se le ve sentada, no sé si es encima de un parlant, está sentada encima de algo. Ok, en las historias de Majo, lo que es Majo subió a redes sociales, sale Patricio Parodi. Yo, yo mira, yo me conozco ese lugar de Cabo Arrabo, de punta a punta me lo conozco. Yo he grabado ahí con el canal, yo sé dónde estaban parados. Entonces ellos han estado cerca del DJ y no es que, ah, Flavia estaba en un box con otros amigos y se ve, o bueno, al menos por lo que he podido percibir, han estado compartiendo el mismo círculo de amigas y han estado prácticamente en el mismo lugar. No sé si Patricio llegó a un microsegundo y se fue, pero de que estuvo en el grupo con su hermana y con las amigas de la hermana, incluida Flavia, yo creería que él estuvo ahí. Yo creería. Yo también, yo también. Además, porque en el TikTok, si bien es cierto, no lo han grabado, parece que de repente en ese momento no llegó o le dijeron, oye, a mí no me vayas a grabar ahorita con toda la gente que no sé qué. O puede ser que efectivamente hayan estado en dos boxes ya pegados, pero diferentes, supongamos. Supongamos que no han estado en el mismo círculo, porque si no, creo igual que hubieran salido imágenes de ellos juntos. Creo que alguien los hubiera grabado, alguien le hubiera tomado una foto. Pero si alguien lo grabó toneando en el mismo grupo, mándennos para poder tener las imágenes de otro ángulo. Pero si, de todas maneras, se han cruzado, se han saludado, se han visto. No sé si han bailado la misma canción juntos, pero han estado en ese momento juntos. En el mismo box o al costado, pero en el mismo aire, en los mismos metros cuadrados, han estado respirando. Compartiendo amigas, han estado. Entonces yo me he quedado así como en shock y vuelve la pregunta. ¿Será que ahora que Patricio Parodi está soltero y la relación forzada que fue tan... Dios mío, parece que jalaron de todos lados para que se vea la relación con Luciana. Y a pesar de tener tantos tropiezos, pues no funcionó. ¿Será que entre Flavia y Patricio, pues el amor está, el amor existe? Por más que ambos hayan tenido pareja, de repente se han reencontrado en una época más maduros. De repente Patricio ya no jugando tanto a los videojuegos, queriendo pasar tal vez más tiempo con Flavita. Ahora, te voy a decir honesto, con esto para mí solamente me confirma. ¿Te acuerdas cuando se rumoreaba muchísimo de que las hermanas no querían a Luciana y que no les gustaba? Yo creo que al final, ya Luciana teniendo con Patricio dos años, creo, de relación, un año y medio de relación, ya llegaron a aceptarla, a pasarla, pero creo que no a quererla como tal. Porque apenas lanzan comunicados, se van a jugarrear con Flavita. Y salen y la necesidad de hacer el video, de cómo mostrar que se están divirtiendo. El siguiente video de Flavia, yo creo, no compartiendo en la piscina, porque bueno, pues hace frío, pero Patricio, Majo tienen en su casa piscina. Y Flavita, pues hacía mucho uso de esa área de la casa. Pero yo creería que vamos a ver a Flavia, ya, con la sobrina de Patricio para hoy. Algo, como que reencuentro visitando a la sobrina. Ay, Dios, yo siento que las hermanas le van a hacer la camita. Yo me imagino que las hermanas, las hermanas como siempre hemos dicho, siempre han tenido muy buena relación con Flavia, porque ellas son amigas desde antes que Flavia estuviera con Patricio. O sea, no es que ella las conoce por Patricio, no. Ella las conoció antes de estar con el pato. Entonces, yo creo que definitivamente siempre han querido juntarse, porque siempre se ha visto que paraban juntas, y sobre todo estando con su hermano. De hecho, esa relación se puso mucho más fuerte. Claro, la relación de amistad fue más caliente. Y obviamente, pues, Patricio, estando con Luciana y con toda la controversia que se armó, definitivamente, pues, las hermanas, para respetar a su hermano, tuvieron que distanciarse de repente un poquito de Flavia. Pero ahora que Elia no está con Luciana, ahora que él está soltero, y a ellas poco o nada les va a importar, y estoy segura que van a parar con Flavia 24-7. Mira, yo no sé cómo estará Luciana en estos momentos, no sé si ya se habrá enterado, tal vez, de que ellos posiblemente han estado toneando juntos el fin de semana. De todas maneras. No sé cómo lo ha tomado, no sé si dijo siempre lo supe, o no sé si Luciana misma está en otras, que habrá dicho, ¡ay! Que se quede juntos, me vale, me da exactamente lo mismo. Oye, escúchame, pero Flavia está pelirroja, ¿no? Sí, se ha quitado el rubio, se ha quitado el rubio. Está pasando crisis. Pero escúchame, no está rojo-rojo, es como medio cobrizo, pero a mí sí me gusta cómo se le ve. Sí, sí, me gusta cómo se le ve, pero digo que siempre las que se pintan el pelo rojo tienen algún tema ahí, una crisis, algo por algo que están pasando, son unos cambios. ¿Quiere dejar de ser la rubia? No sé. ¿Quiere dejar de ser la rubia de habilidad? No sé, pero Luciana no estaba hace poco pelirroja también. Ah, con una peluca. ¿Qué está pasando con ellas, Dios mío? Por favor, por favor, ¿qué está pasando? Las similitudes. Ahora, Patricio, hoy ha empezado la semana contento, feliz. Él no ha pasado por una ruptura amorosa. Más que nunca quiere subir contenido. Y mira esa foto que ha subido a redes sociales, se le ve churro, se le ve guapo, se ve que el cabello lo tiene recién cortado y pone buen inicio de semana. Y yo te lo quito. Ay, no, no, no. Tampoco, tampoco vamos acá a hacer leña del árbol caído, ¿no? Tampoco, tampoco. Bueno, obviamente, pues, me imagino, Luciana, Patricio, la van a estar pasando mal y triste por haber terminado. Pero claro, es raro verlo, pues, en esta discoteca junto con Flavia al lado. Porque por más que no hayan salido Imágenes de Dios juntos, de todas maneras han estado ahí. Hasta donde se sabe, Patricio, no es que sea el más juerguero del mundo y no es que quiera salir siempre. Entonces, que haya salido justo, que Flavia estaba con las amigas y la romana, Claro, tuvo que ponerle pausa a su videojuego, imagínate. Se me hace raro. Así son los hombres. Cuando te quieren conquistar o reconquistar, son capaces de hacer todo, ¿ah? Te engañan, te engatuzas, te llevan de sorpresa. Sí, sí, sí. Oye, piden que cambie el tema, de verdad. Pero ¿por qué son así? Pero que acá es la emoción. Ya, bueno, vamos a cambiar de tema. Dejámoslos de lado. Yo me imagino que en algún momento algo más va a salir, no necesariamente de ellos, pero con las hermanas la interacción va a fluir de todas maneras. Y vamos con Paolo Guerrero. ¿Qué ha pasado con Paolo Guerrero? Bueno, Paolo Guerrero, recordemos que está recién llegadito de haber ido a jugar con la selección al extranjero, pero lo que se dice ahora es que Paolo habría hecho su último berrinche el fin de semana. ¿Por qué? Porque el avallejo, equipo para el que él pertenece, pues jugaba contra el equipo de sus amores, Alianza Lima. Entonces se ve que Paolo ha calentado con sus compañeros, qué sé yo, que ha estado ahí dándolo todo, pero no lo pusieron desde el inicio del partido. Y cuando se disponen a meterlo a la cancha, se sobreentiende ya por las imágenes que se han visto que él hizo, como que no puedo, no voy a entrar, no puedo. Entonces es como que esto de acá ha generado mucha controversia. ¿Qué han salido a decir los directores técnicos? ¿Qué han salido a decir el Richard Acuña y la Brunela? Porque ya tú sabes que ella es la vocera oficial. Vamos a ver. Paolo Guerrero se negó a entrar a jugar contra Alianza Lima. ¿Por qué no quiso entrar? Paolo Guerrero y UCB. Un nuevo desencuentro. ¿Por qué se reveló? ¿Y qué consecuencias traería? No puedo jugar. Paolo Guerrero y su tenso momento con Chicho Salas en el Alianza Lima versus UCB. Paolo Guerrero se negó a jugar en Alianza Lima versus UCB. Hubo un nuevo lío entre él y el club que gastó Villetón por tenerlo en sus filas. Su capricho tendrá graves consecuencias. Se le viene la noche a Paolo Guerrero. No quiso jugar. Hizo caso omiso a las indicaciones de su entrenador y simplemente se negó entrar a disputar el partido del fin de semana contra Alianza Lima. Paolo Guerrero se encuentra en el ojo de la tormenta, pues tras esta vergonzosa e increíble decisión sin precedentes, la situación laboral del landero de la selección peruana está al rojo vivo. ¿Será que el depredador busca de una u otra forma desvincularse totalmente del club que preside Richard Acuña? Pues esto no sería tan fácil como parece, si no solo basta como ir a la vocera televisiva del equipo. Brunela Horna, la woman del club de Alianza de Trujillo. Y ella deja firme que su esposito tiene recontra clara la situación después de tremenda falta de profesionalismo. Sí, ya escuchaste a la llora y de tu jefe, Guerrero. Si pensabas que tras este berrinche, pataleta y engreimiento te iban a liberar y dejar volar libre como el viento, te recontra equivocas y tendrás que pensarlo mil y un veces. Si te quieres ir del club del norte, vas a tener que desembolsar harto billete y posiblemente comerte un lío legal tremendo. Y claro, tras semejante episodio viral, muchos fueron los rumores y especulaciones respecto a por qué el delantero no quiso ingresar al campo de juego. Y una teoría que toma fuerza es que Paulín ya habría comunicado que no quería seguir en el club pluriano, que lo conversó anteriormente con dirigentes. Incluso se deslizó que existiría el interés del club pluriano en contar con los servicios del hijo de Doña Peta. Y si Paolo pisaba la cancha en el último partido, sus posibilidades de jugar por otra camiseta este año se desvanecían. Es decir, todo estaría fríamente calculado. Lo real es que para muchos el 9 de mi color está en caída y no muestra ética ni profesionalismo por ningún lado y se muestra en un eterno modo berrinchoso. ¿Qué pasará ahora? Se victimizará frente a todos con tal de salvar su pellejo. El club de la ciudad de la eterna primavera lo enfriará totalmente porque al menos el técnico del club de la plata como cancha no piensa contar más con él. Esta situación está de candela. Mira, yo creo que después de lo que ha pasado este fin de semana no va a ser el último berrinche que veamos de Paolo Guerrero porque ya ha habido tanta controversia y Richard Acuña, los directores, todos están tan molestos, tan ofuscados y fastidiados que hasta se ha deslizado por ahí, se ha filtrado, que Richard ha mencionado, que no ahora vamos a negociar la liberación de Paolo Guerrero. Que si se retira ya es tipo siendo como su jubilación. No, como que si se retira que venga y pague su penalidad. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Señor, señora, entérese. Se dice que Paolo Guerrero habría pedido una reunión porque quiere retirarse de la César Vallejo para llegar a buenos términos. Exacto. Entonces, esta reunión supuestamente era para el viernes, la reunión no se dio y se pospuso supuestamente hasta el día de hoy, lunes. Entonces, muchos dicen que como no se dio esa reunión y él no ha tenido lo que quería o no ha podido conversar como él quería, tal vez por eso no ha querido entrar a la cancha. Ahora, lo que también se sabe es que si Paolo Guerrero pisaba el césped, jugaba con el equipo, él ya no podría retirarse hasta después y no podría tal vez retirarse e irse a otro club. Entonces, por esta razón, de repente, él no quería jugar. Entonces, hoy Brunela Horna, hoy en la mañana, ella salió como ya es la golecería oficial, dijo, bueno, si él se quiere retirar, que se vaya, como que pague su penalidad, ¿no? Que no se sabe, pero dicen que es como un millón. Definitivamente, el paso de Paolo Guerrero por la César Vallejo ha sido una novela total. Desde que empezó con el tema de las amenazas, de la inseguridad del Trujillo, sé que estoy segura que se han ganado muchos anticuerpos de los trujillanos porque dicen, oye, después de todo lo que sucedió, de las amenazas, de la inseguridad, de lo que a él le habían mandado y que lo estaban extorsionando, obviamente eso no es un juego. Nosotros, se deslizó por ahí de que de repente lo estaba utilizando de recurso para no jugar. Quiero creer que no, porque no se puede jugar con eso tampoco y con extorsiones a tu familia. No debería ser algo que te puedas utilizar, si es que ese es el caso. Pero él salió en una conferencia y dijo, quiero pedir disculpas por todo lo que ha sucedido últimamente, les prometo que voy a dar todo de mí, que van a tener mi compromiso al 100%. Entonces, ¿qué pasó? La gente está indignada porque ellos estaban en empate, o sea, estaban jugando contra Alianza Lima y estaban dos a dos. Y ahí solicitan a Paolo y Guerrero prácticamente se hizo el que le entró por acá y le salió por acá. No puedo jugar, dijo, no puedo jugar. Tuvieron hasta que acercarse a él para ver qué cosa estaba pasando, conversar. Y ojo que, posterior al partido de la conferencia, dijeron que supuestamente él estaba completísimo para jugar, que estaba apto, que estaba óptimo. Como que no tenía lesiones, no tenía nada que le imposibilite entrar a la cancha. Por otro lado, también han dicho que ellos van a contar con los jugadores que se pongan la camiseta y quieran realmente jugar. Como que van a tener toda la ayuda a aquellos que sí quieren jugar, que quieren estar con el equipo, evidente o aparentemente. Paolo Guerrero no estaría en esas filas. Además, que se dice que hoy, al entrenamiento que tenían por la mañana, no habría llegado, no asistió. Es que el mismo DT ha mencionado, aparte de que quiere contar solamente con los que estén 100% comprometidos, ha dicho que prácticamente ya no va a contar con Paolo. O sea, que ya no lo va a llamar. Y es que, en realidad, lo que ha sucedido es algo bastante fuerte. Tú, legalmente, tienes un contrato. Lo que quiere decir que tienes que cumplir ese contrato. Ahora, Paolo Guerrero, ¿de qué manera lo verá? Yo solicité mi reunión. Ellos también tienen que cumplir conmigo al tener esa reunión. Y no lo hicieron porque, de repente, Richard está de vacaciones, está viajando con la familia. Entonces, ¿no me pudo dar esta reunión? Bueno, entonces yo tampoco entro a jugar. Obviamente, mucha gente ha calificado esto como un berrinche. A mí también me parece. Pero, le voy a ser bien honesta, no sé mucho de términos futbolísticos o no sé si Paolo, efectivamente, si pisaba la cancha ya de ahí y no podía jugar. No lo sé. Si ese es el caso, bueno, me imagino que Paolo se estaba preparando para, de repente, no cerrarse las puertas a otro equipo. Es lo que se dice. Eso es lo que se dice mucho. Pero igual también ya se la cerró porque el mismo Richard Acuña, si es que es cierto lo que mencionó, según un periodista, Richard ha dicho que no van a negociar ya la liberación de Paolo Guerrero y que si él sale ya es con su retiro. Te va a tocar pena pagar tu penalidad. O va a tener que pagar penalidad o va a tener que quedarse ahí y peor va a ser. ¿Tú sabrás de cuánto será esa penalidad? Porque recordemos que Paolo Guerrero, antes de ponerse a jugar con la Vallejo, quiso rescindir de ese contrato. Ajá. Por la inseguridad. Claro, y se sentaron a conversar y dijeron no, no se va a dar. Parece que la penalidad era muy alta. Nosotros ofrecemos toda la seguridad necesaria en la casa, todo listo para que tú y tu familia vengan y se puedan acomodar en Trujillo. Y hasta donde sabemos a la actualidad no ha pasado nada. Lo mucho que le ha pasado es a la pobre Ana Paula que se ha quedado sin Wi-Fi, el agua. Cosas que ella han perturbado, ¿no? Un poco, pero hasta el colegio está yendo su hija ya. Mucha gente mencionó que de repente lo de la extorsión era un recurso para que él pueda salirse y cerrar, anular ese contrato desde el principio porque apenas llevó a Ana Paula a Trujillo también la vimos comprando, saliendo, manejando ya solo el carro. Que si bien es cierto, obviamente no vas a dejar de vivir tu vida. Si es que estás supuestamente teniendo amenazas de extorsión, te cuida. No te pones así o de repente sales con alguien que te esté protegiendo, un seguridad, habrá tenido más allá de conocer. Esto va mal desde que empieza. Acuérdate cuando Ana Paula vino y se quedó tres días con la misma ropa, salió llorando en el hotel porque parece que el acuerdo no era lo que ella quería, parece que ella no quería venir a vivir a Perú. Muchas cosas, realmente son muchas cosas las que se dicen. Pero bueno, Ana Paula, con suerte, así como se pelea con Paolo Guerrero, así mismo lo apoya. ¿Por qué? Porque ha sacado esta historia que ustedes están viendo en pantalla y es un video antiguo de cuando ella lo apoya, están en la cancha, creo que Paolo había terminado de jugar un partido y ella le dice contigo hasta el final. Le pone ahí su corazoncito contigo hasta el final como diciendo, mira, hagas lo que hagas, yo te acompaño y te apoyo. Si ya no quieres estar acá, pues vámonos, que creo que es más favorecedor para ella que por el mismo Paolo. Creo que era ella la que no quería estar en, no sé si en Trujillo o en Perú. Y se nota que Ana Paula es en verdad súper así, yo la siento que es como así de las que no te puedes meter con su familia porque te mata, te destruye, te mata. O sea, se nota, me da esa vibra. Entonces, sí estoy segura que genuinamente le dice coteo hasta el final porque yo te voy a acompañar hasta el fin de sus tiempos. Ahora, si es que la toxicidad no se mete por el camino, no si es que llegan hasta el final porque claro, se siguen, se dejan de seguir, tienen sus problemas, hacen eso, hacen lo otro. Obviamente, pues no le deseamos para nada. pero también hay que solucionarse, bebe, había que estar bien porque ya había viajecito a Miami incluido, uno no podía estar peleado, había que llevar a los chicos a Disney. Pero bueno, seguramente mañana Bruno La Horna, como ella se anticipa todo lo que vayan a decir del club, ya nos contará qué pasado, qué conversaciones han tenido, ya, por ahí nos enteraremos. Porque ahora que no haya ido al entrenamiento, me imagino que también debe tener una sanción, una penalidad, algo bastante fuerte, ¿no? Entonces, ya con todos los anticuerpos que tiene, ya Paola va a tener que salir de ahí, pero no sé, haciendo un huequito, saliendo por debajo de la pared, algo ya, porque no lo van a dejar salir, van a poner seguridad en todos lados. Ya nos ha quedado claro que ellos no le van a dar tregua, pero por otro lado, tenemos a Carla Tarazona quien sí le ha dado su tregua a Cristian Domínguez. Ella ya nos quedó clarísimo que toda la cara se la quiere limpiar, quiere limpiar su imagen, ha quedado clarísimo que ella, pues sí le cree aparentemente, confía en él. ¿Qué es todo lo que ha revelado Carla Tarazona? Aquí nos enteramos. Y su separación fue el momento más complicado de su vida. Definitivamente no se esperaba una traición como la que sufrió por parte de Cristian Domínguez. Así como lo escucha, Carla Tarazona fue invitada en el podcast de Yajaira Placencia y nos dejó harto contenido para el Chimi Chimi. Pero claro, aquí desmenuzaremos absolutamente todo. Como bien lo mencionamos, la conductora de televisión contó lo mucho que sufrió tras la infidelidad cometida a manos del oriquito más chihuahua y chón. ¡Escuche atentamente! Era más sincero decir que ya no la querías, Cristian. ¿Qué te costaba aceptar tu patinada, jupiandero? Pero bueno, al parecer todo esto ya habría quedado en el pasado, pues minutos más tarde, la Tarazona afirmaría que ella mantiene una gran relación con el cantante, pues él es un grandísimo ejemplo de padre de familia. Así como lo escucha, ella cede porque el dueño del autorrana no hace diferencias con sus tres engreídos. No puede ser mala con él, pues Cristian es un pan de Dios con los chibolos que él asume como papá presente. Eso nadie pone en discusión, querida, pero no por eso vamos a olvidar tremendos escándalos que incluso te salpicaron a ti en su momento. Carlita incluso mostraba indicios de servicio de lavandería. ¡Ala, Michi, por Dios, cómo se nota que la conductora de televisión está esperanzada en el cambio de su ex pareja y ahora recontra Pinky! Pero bueno, Cristian, para tus orejitas, atento, Mausita, porque cuando la yaja le consulta por si encontró el amor de su vida en ti, esto fue lo que mencionó. No ha llegado el amor de su vida y si Domínguez no habría oportunidad de Remember simple y claramente porque tú debes estar enfocado en ser mejor y esta posibilidad no es buena para ninguna de las partes. Bueno, si se trata de pinchar el globo, Carla lo sabe hacer perfectamente, pero creemos que es lo más sensato. Sin embargo, no nos comemos todo el cuento, pues su contenido en directas, bien directas en público y televisión nacional nos hace creer toditito lo contrario. Carlita Tarazona de verdad que con sus declaraciones que tenía hace años hablando de Cristian Domínguez y las que tiene ahora es otra persona. O sea, es una Carla completamente diferente y yo entiendo perfectamente que ella de repente pues ahorita está en el mood dejar los rencores atrás, olvidarse del pasado, no voy a tener resentimiento, no me voy a aferrar hacia energía mala, negativa, todo lo que quieras, todo lo que quieras, lo comprendo porque tampoco está bien aferrarse pues esos pensamientos tan horribles, pero yo creo que ya es un poquito exagerado, o sea, el tipo de las expresiones que tiene Carlita hacia Cristian Domínguez y un poco más, o sea, de verdad, solo falta decir que están juntos porque esa defensa que tiene, esa forma de querer protegerlo, como habla de él, hasta le brilla los ojitos, creo, Dios mío. Y no es de ahorita, esta defensa de Carla Tarazona viene desde hace bastante rato, cuando se sentó a conversar con la misma Yajaira, si no me equivoco, ya no sé si era Laura Spoy en ese programa que conducía, bueno, ahí también dijo lo mismo, que él quería cambiar, quería ser un hombre de bien, quería pues estar más presente para sus hijos, sostiene este tipo de speech, lo mantiene, era Yajaira, ya pues con la misma, la misma Yajaira la vuelto a decir lo mismo, entonces, hay muchas cosas que ella resalta, primero y principal la relación que Cristian Domínguez tiene con sus hijos mayores, que él nunca ha hecho diferencias entre el hijo menor que ellos tienen juntos con los hijos mayores, que cuando llega el día del padre, Carla le da la opción de, bueno, ¿quieres invitar a tu papá? ¿Lo llamamos? ¿Le avisamos? Ellos dicen no, los chicos mayores dicen no, que vaya mi papá Cristian, es la figura paterna que ellos tienen y Carla no puede interferir entre los sentimientos de los chicos que hasta ahí me parece válido, porque al final del día si lo ven a Cristian como papá y él siempre ha estado presente para ellos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a esos chicos? No, claro que no. Nadie. Claro que no, si ellos quieren tener que creo que es válido todo niño, tiene derecho a tener a su padre al lado, a poder recibir ese amor y si Cristian Domínguez se los da y les da esa comodidad, les da esa protección, pues excelente por él. Nadie toca ese lado paternal de Cristian. Hasta ahí todo bien. Yo la verdad es que nunca he hablado de su lado paternal porque al final lo que se ve o el tipo de relación que pueda tener con ellos es, creo que no es de incumbencia de nadie, ¿no? Pero en el caso de la relación con Carla y de la química que están teniendo ahorita, o sea, a la misma Carla le preguntan, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Y ella dice, para mí lo más difícil que me ha tocado vivir ha sido lo que me pasó con Cristian, o sea, cuando terminó mi relación con Cristian. Pero como que siento que le pone un poco de excusas, como que puede haber sido de repente, puede haber sido el parto, puede haber sido mucho, que estaba en un momento vulnerable de su vida por cómo se dieron las cosas, o sea, no habla exactamente de la terminada o lo que le hizo Cristian, sino del momento que estaba viviendo cuando sucedió eso. Pero por supuesto, Valeria, a mí ya me ha quedado claro que Carla Tarazona simplemente está limpiando el camino para cuando vuelva y diga que retomó la relación con Cristian Domínguez, pues no le caigan tantas piedras. Ahora, ¿tú crees en los milagros? ¿Estás convencido de que esto existe? Pues en instantes te vamos a mostrar historias 100% reales. Así es, en unos momentos tenemos una gran novedad para ti, gracias a Willax Televisión, pero ahorita te vamos a mostrar mucha moda y tendencia gracias a Camila Bialdi. ¡Suscríbete al canal! La del muslo que se ve súper bonito, el pantalón color hueso, pero mira qué lindo se ve la parte del body y que por supuesto puedes combinar de muchas maneras. Por otro lado, black and white. Tenemos una blusa blanca, el saco en negro, pero miren qué bonito tiene esta parte del cinturón que te afina la figura y tenemos también un pantalón tipo sastre que lo puedes utilizar en diferentes ocasiones, ya sabes, con estiletos como para ir al trabajo. Pero si por ahí tienes una junta importante en el trabajo, quieres llegar muy linda, muy bien vestida, ese vestido que va por debajo de la rodilla es perfecto para ese tipo de ocasiones que son formales, tipo cóctel y lo puedes acompañar con un saco que si te das cuenta tiene el mismo lerdo del vestido, te va a hacer lucir mucho más esbelta. Entonces ya lo sabes, si quieres buscar looks en tendencia, con comodidad y que por supuesto se ajuste a tu estilo, Camila Bialdi, ubicada en el primer nivel de Plaza Norte es a donde tienes que venir. Fabuloso, toda la moda como siempre en Plaza Norte y Mall del Sur es top. Así es, pero tenemos ahora la novedad que llega gracias a Willax Televisión, el doctor del pueblo, historias 100% verídicas que te van a dar inspiración y mucha alegría. Lo más importante es contar con la familia. Solo nos queda rezar por nuestra hija. Ayúdame, por favor. No dejes que se apague su brillo. Un nuevo éxito llega la señal de Willax Televisión, llegan las pantallas peruanas El Doctor del Pueblo, una teleserie antológica sobre el poder infinito de la fe. Cada capítulo está basado en la vida real y los milagros de José Gregorio Hernández, un médico venezolano que donó su tiempo al tratamiento de pacientes de bajos recursos antes de ser beatificado en el año 2021. Este popular galeno, filántropo y religioso intervendrá en las situaciones más complicadas en las que la unión, la comunicación y el amor de la familia serán puestos a prueba. Así como lo escuchas, lecciones de vida que nos mantendrán a flor de piel de principio a fin. Conmovedoras historias de familias como la tuya que nos traen lecciones de vida y nos muestran el poder de la esperanza cuando la fe sana, los milagros suceden. ¿Doctor? ¿Quién es ese señor? Ah, pues él es el doctor José Gregorio. Él es el doctor del pueblo. Él ha hecho muchos milagros. Doctor José Gregorio, dale fuerzas a mi hija para que se recupere. Ayúdame, por favor, doctor José Gregorio. ¿Mamá? Mi hija, aquí estoy contigo. Y es que cuando la fe sana, los milagros suceden. La mano del doctor del pueblo promete traernos esperanza y emoción con cada uno de los casos que nos presentará. Ya lo sabes, muy pronto por Willax Televisión todos tenemos una cita con el doctor del pueblo, la teleserie que ya está barriendo la audiencia en toda Latinoamérica y pronto se volverá la preferida de los peruanos. Ya vi que me voy a enganchar con esta serie, va a estar espectacular, además que cada capítulo es diferente al siguiente, entonces no es que tengas que seguir la hilación de la historia, no hay continuidad, son historias que te van a llenar de motivación, mucha inspiración también y felicidad, así que el doctor del pueblo llega muy pronto por las pantallas de Willax Televisión. Valeria, este frío está que ya es incontrolable, yo estoy acá para la pantalla nomás, solo para la pantalla, pero de verdad que hay que combatirlo, de qué manera te lo mostramos después de la pausa comercial. Ya volvió. Gracias. 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 Gracias.